Yo soy Pedrito Fernández, yo con quererte simplemente me conformo, aunque no quieras que te quiera y de quererte, porque era así para adorarte y te adoro. Me parece que has hecho una gran presentación, vocalmente manejas perfectamente el personaje, eso está muy muy bien. Te pediría un par de cosas que hay que trabajar, si tú los manejas vas a hacer crecer muchísimo esto, ha sido una muy buena presentación. Mi amor, eres increíble, tu parecido con el Pedrito Fernández original es impresionante, talento hay, trabajo hay, lo único que tienes que hacer es regalarle todo eso que tienes al público. Sé tú Jaysan, eres hermoso, de verdad tienes una energía linda, demuéstrala acá, vamos con calma, gracias. Pedrito Fernández canta, canto a la madre. Yo soy Pedrito Fernández Aunque alguno la tengamos a nuestro lado, y otras en el cielo, siempre pero siempre las vamos a amar, para todas las mamitas del mundo, con sentimiento mariachi. Le canto a la mujer, de pelo blanco, la que me da su amor sin condición, a mi madre querida. Yo le canto a la mujer, de pelo blanco, la que me da su amor. Yo le canto a la mujer, de pelo blanco, la que me da su amor. El canto de las ames y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande como el amor de Dios ¡Ay, ay, ay, papacita! ¿Cuánto te quiero, mamita? Siempre te llevo en mi corazón ¡Sí, señor! ¡Órale, mi Ricardito! ¡No, que no! Madrecita querida En su amor tan inmenso como el amor de Dios Por eso, madrecita, este día de tu santo Las estrellas del cielo brillarán en tu honor El canto de las ames y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande como el amor de Dios ¡Aplausos para el gran Pedrito Fernández Haizam!